Hola y bienvenido a su aplicación. Con el equipo de MyRecovery he creado esta práctica aplicación para apoyarle con información acerca de su atención médica en cada paso del camino. Aquí encontrará artículos, herramientas y ejercicios interactivos y etapas clave. También se darán algunas preguntas acerca de cómo van las cosas. Estas preguntas han sido cuidadosamente seleccionadas para ayudar tanto a usted y a su equipo clínico como a mí a entender su progreso. Y le agradezco mucho por su ayuda y tiempo respondiéndolas. Cada persona es diferente y no todas las variaciones individuales y circunstancias serán cubiertas por la aplicación. Por lo tanto, la información aquí nunca debe reemplazar los consejos dados a usted por mí, mi equipo, mi asistente o cualquier otro profesional de la salud. Les deseo mucho éxito y espero unirme a usted en este camino.